¡Espérense! ¿Cuáles años tienes? ¡No! ¡Quítate de ahí, cabrón! ¿Otra vez? Estas son las acusaciones que registra Calimba en pleno 2024. Calimba fue llevado a juicio por un delito muy serio, abuso sexual con violencia contra Melisa Galindo. Después de un largo tiempo en la corte, las autoridades decidieron que había pruebas suficientes para seguir adelante con el caso contra el cantante de Tocando Fondo. Aunque ahora esté en proceso legal, Calimba no irá a la cárcel por el momento, ya que la parte que lo acusa no pidió que fuera encarcelado mientras se resuelve el caso. Sin embargo, le prohibieron acercarse o contactar a Melisa y también se le dijo que no puede salir del país mientras enfrenta las acusaciones de abuso sexual en su contra. Ahora, si de verdad estás perdido o perdida en los hechos, te cuento. Melisa Galindo compartió un video en Instagram el 15 de marzo de 2023 donde acusó a Calimba de haberla acosado sexualmente mientras trabajaban juntos. En el video describió dos situaciones en las que él la tocó sin su consentimiento mientras viajaban en una camioneta. De pronto sentí que algo tocó, o sea, su mano la recorrió hacia arriba y fue como que la neta entré en shock. En la publicación utilizó la frase El acoso que viví con Calimba Marichal. Y al siguiente día pedí el contacto de un abogado para empezar a hacer el trámite de... O sea, que me liberaran del contrato en el que estaba. Bueno, lo que quiero provocar con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar. Un año después, Calimba acudió a la fiscalía para presentar una solicitud de investigación contra la mujer que lo denunció por presunto acoso. Y así es como llegamos a este punto en donde las investigaciones continúan y el integrante de OB7 podría ser encontrado culpable y cumplir una sentencia en prisión. Lamentablemente no es la primera vez que Calimba es acusado de esta manera. Lo mismo sucedió en 2010, 2011 y el pasado 2023. ¿Qué dices? El cantante estará... Tocando fondo Me niego a estar sin ti